¡Suscríbete al canal! Ok, primero, Crusout 0.9.50, ¿de qué se trata esta expansión? Básicamente acaban de agregar Batalla Royal, ¿sí? Escucharon bien, Batalla Royal, aquí está. ¿De qué trata Batalla Royal? Pues básicamente es como Pug y todos esos juegos. Dijo Crusout, no, yo no me voy a quedar atrás, voy a sacar mi propia Batalla Royal y básicamente es lo que hizo y qué es lo que sucede en este juego. Bueno, vamos a ver características. Pueden participar en la pelea hasta 32 supervivientes. Al inicio del Brawl todos los jugadores aparecen en un punto aleatorio del mapa. Y controlan los mismos vehículos blindados. Básicamente les van a dar un vehículo único a todos. No me refiero a único de que diferente, sino que todos van a usar el mismo vehículo. Pero bueno, cada vehículo está armado con una barrena. Básicamente es un melee. El jugador tiene que encontrar armas, módulos, piezas estructurales por el mapa e instalarlos en su vehículo blindado. Básicamente es como un Pug. Ok, todas estas piezas se encuentran en los puntos marcados con banderas del campo de batalla. Además de las piezas también puedes encontrar kits de reparación y cartuchos, proyectiles para tus armas. Básicamente aquí las armas van a tener municiones, lo que es algo interesante. Para instalar esta o aquella pieza en tu vehículo blindado tienes que acercarte a la bandera y presionar la tecla R. Vale, los kits de munición y reparación se recogen automáticamente. Atención, en este modo la munición de todas las armas es limitada. Básicamente eso ya lo supe con solo leer lo de los cartuchos. Atención, no se puede disparar las piezas instaladas en el vehículo blindado. Ok, no sé para qué quieres decirnos eso, pero bueno. Al usar un kit de reparación se restaura de forma gradual a la durabilidad de tu vehículo. Ok, blindado. Un kit de reparación restaura 105 puntos de durabilidad. Recuerda que si recibes daño se detendrá el efecto de restaurar otros puntos de durabilidad. Básicamente si te estás curando y te pegan se cancela la curación. A la shit. Ok, cada pieza de batalla y munición aparece en un punto al azar. Ok, eso ya lo entiendo. Un minuto después de que comience la batalla aparecerá una carga especial en el mapa. La localización se señala en el mapa y en el radar. Básicamente va a caer un recurso raro que todos van a querer agarrar en el mapa. En el futuro la misma carga aparece de nuevo cada 1,5 minutos. Cualquiera que pueda conseguir sus contenidos será el propietario de un arma más poderosa. Pero ten cuidado y siempre evaluar los posibles riesgos. Básicamente el riesgo es que todos van a ir por él y se van a matar por agarrar esa arma. Ok. Después de que un enemigo sea destruido, todas las piezas y municiones que hayan conseguido permanecerán en su lugar de muerte. Básicamente si mueres tus armas o cosas que hayas conseguido se van a quedar ahí para que otro rejunte. O el que tú hayas matado. Básicamente puedes agarrar sus cosas. Y por supuesto podrás conseguir algo nuevo de ellas. ¿A qué se refiere con eso? Y quizás lo más importante. Nunca te olvides de la tormenta. Estate atento. Sus movimientos a lo largo del mapa. No dejes que te coja por sorpresa. A diferencia de los enfrentamientos contra los supervivientes tendrás pocas posibilidades si alcanza tu vehículo blindado. El daño causado por la tormenta depende de cuán profundo te encuentres dentro de ella. Oye, sí. El daño de la tormenta también aumenta dependiendo de la zona del mapa que ya esté cubierta por ella. Ok. Básicamente se estará cerrando el mapa. Me imagino que es como un juego de Pug o Barrio Royale o Fortrain. Que básicamente se va a ir cerrando el campo hasta encerrar todos en una zona de combate. Ok. Nos van a dar un nuevo mapa llamado Blood Rocks. Me imagino que es el mapa del Barrio Royale. Vamos a ver si lo logramos cargar. Se está cargando chicos. Paciencia, paciencia. No se alteren. Yo también estoy emocionado por esta actualización. De hecho, parece que va a ser divertida. Aunque se está tardando. Aquí está el mapa. De hecho, lo podemos ver así si lo giro. Se ve grande el mapa. No tengo que admitirlo. De hecho, creo que es el mapa nuevo que ya había visto que estaban filtrando. Un mapa muy grande. De hecho, en uno de mis videos donde filtro cosas, señalo que hay un mapa nuevo en el que han estado trabajando. A ver, vamos a ver más fotos. Quiero ver uno de los edificios que hay ahí. Porque creo que voy a estar jugando este nuevo modo de juego. Voy a grabarlo para que lo puedan ver. Por aquellos que son de las consolas de Xbox y Playstation 4. Que aún no les va a llegar a este parche. Hasta dentro de un mes o unas semanas. O sea, depende de Xbox y del Playstation 4. Porque ellos les dan el archivo ya. En cuanto terminan de hacer esto, ellos les envían el archivo para que ya lo trabajen en él. Así que mientras más rápido trabajen, más rápido lo sacan. Se ve interesante el mapa ya, pero ya será cuando lo veamos. Ok, tengo que estornudar. ¡Oh, se me fue! ¡Oh, se me fue! Quería estornudar. Ok, hubo nerfeos y bufeos. Así que vamos a verlos. Eso también es lo que a muchos les importe por lo que quieren ver esto. Ok. Cabina, Duster. En la Duster se ha reducido la durabilidad de un 19%. Así que pasa de tener 210 a 170 puntos. Armas, Lupara. No sé cuál es la Lupara. Si alguien lo sabe, me lo comenta. Se ha aumentado el daño en un 4%. Avengers 57mm. Se ha reducido el radio de explosión en un 17%. Esta sí sé cuál es. La Vengadora de 57mm. ¿Le quitaron radio de explosión? Bueno, al menos no le quitaron daño. Pero sí le quitaron radio de explosión. ¡Caucasa! De hecho estaba por avisarles que van a aumentarles algo a estos porque los van a hacer regresar de nuevo. Pero ahora dice... Desde ahora el arma comienza a disparar sin retraso. Básicamente ya en cuanto le des clic, señala un objetivo, ¡pum! Empieza a disparar. Lo que también se me hace bastante bien porque a veces tomamos un tiempo en disparar. Skinner. Skinner, nuestro arpón. Se ha reducido la cantidad de energía consumida de 3 a 2 unidades. Así que ahora solo consume 2 de energía, lo que se me hace bastante bien porque 3 de energía es una tondería. Se ha aumentado el alcance a 40 metros. ¡Guaya! Le han aumentado más el alcance al arpón. Se ha reducido sus puntos de vida de 705 a 470. No es mucho, la verdad. Sigue teniendo mucha resistencia. Así que me gustan mucho los cambios de Skinner. Esto sí, perfecto. Quedó bien. Y el Skinner se va a volver a ver en el combate. El Quasar. El Quasar. Ok. El arma ya no causa daño directo. Se ha aumentado el rayo de explosión en un 25%. Ahora sí, el Quasar parece que va a hacer más daño en área. Eso sí es bueno. Ya le faltaba algo para que el Quasar se viera mucho en combate. AP72 Wirwin. Se ha reducido el daño extra por cada 100 metros de distancia. Básicamente le dieron un nerfeo al Sniper. Al arma de los Sniper favoritos. A ver, ahora va de qué? De 45% a 35% de daño. Interesante. Ok. Lancelot. La Lanza Morada. ¿Qué le habrán hecho? Se ha reducido el daño en un 17%. Aún así siento que va a poder seguir huachoteando. Pero bueno. Un nerfeo es leve. Aún van a seguir siendo viables. Nada fuera de lo común. Con 17% de daño reducido no es mucho la diferencia. Recuerden que su pasiva le carga demasiado daño. Si las lanzas están bien cargadas van a destrozar a cualquiera de un solo toque. Draco. A partir de ahora cuando se aleja el enemigo no disminuye el daño hecho por el lanzallamas. Me parece bien. De hecho está perfecto que hayan hecho eso. A mí se hace una tontería que se pierda mucho daño. De por sí tienen que llevar municiones para usar el Draco. Firebug. Se ha aumentado la velocidad de las oleas de disparo en un 33%. Se ha reducido la propagación en un 43% y a partir de ahora cuando se aleja el enemigo no disminuye el daño hecho por el lanzallamas. Ok. También lo mismo aplica la reliquia. Ok. De hecho yo empecé a hacer fortunes porque creo que los van a bufiar y vamos a ver que le han hecho. Se ha aumentado la velocidad del proyectil en un 100%. Básicamente esas llantas van a ser de Hot Wheel. Literalmente van a ser rápidas. Se ha reducido el impulso de la explosión en un 80%. Esto es bueno porque cuando explotaban esas llantas y las otras llantas venían así atrás de ellas. La radiación de explosión hacía que las llantas se fueran por otros lados y todo el daño no se concentraba en una sola zona. De hecho aquí dice. Comentarios de los desarrolladores. En el momento de lanzar la facción Firestarter nos contamos con el problema de sincronización de los datos para las ruedas del Fortuny. Este problema surgió debido a la velocidad demasiado alta de vuelo de las ruedas y a causa de esto con frecuencia se comportaban de manera impredecible. Logramos eliminar los momentos problemáticos lo que aumentó significativamente la velocidad de las ruedas del Fortuny por lo que también hemos reducido el impulso de explosión. Para reducir la probabilidad de que la explosión de una de las ruedas cambiara la trayectoria de vuelo de las demás. Eso es a lo que me refería. Básicamente al explotar cambiaba la dirección de las ruedas a otros ángulos y no se perdía demasiado daño en Fortuny. Tsunami. Se ha reducido el daño en un 15%. No los culpo. Tsunami es muy popular todavía. A pesar de todo el nerfeo sigue siendo un arma muy brutal. Pero con esto creo que ahora las mamuts van a ser las mejores. La Reaper. Se ha reducido el daño en un 15%. Se ha cambiado la ventaja única del arma. Ahora cada séptimo disparo perfora hasta 2 metros de armadura. Básicamente la Reaper ya no te va a perforar hasta las entrañas. Así que es una legendaria que ya fue nerfeada. Aunque en lo personal a mi se me hace un arma muy débil. Pero a muchos les gusta. Muchos sienten que es fuerte y todo. El Porcupine. Se ha aumentado la velocidad del barril en un 100%. Se ha reducido el daño de explosión del barril en un 15%. Se ha aumentado la resistencia del barril en el daño de fuego. Y se ha aumentado la durabilidad del barril en un 50% de 2 a 4 unidades. Realmente el Porcupine es una reliquia que no me interesa. Porque ni siquiera la tengo el escorpión. Se ha aumentado los parámetros de dispersión máxima del arma al disparar en un punto. Y la dispersión mínima y máxima al disparar en movimiento. Ok. Y bueno básicamente esto fue todo lo de los nerfeos y bufeos. A ver interfaz. Se ha mejorado la pantalla para recibir recompensas para realizar desafíos diarios. Ok. Realmente les quedó muy mal. No sé cómo lo habrán dejado ahorita, checo. Varios. Se ha mejorado una serie de efectos para las armas de cuerpo a cuerpo. Se han mejorado los efectos de proyectiles, de catapulta y incinerador. Ok. Pero bueno esto vendría siendo todo. Y lo demás son correcciones de errores. Vamos a ver cómo se ve esto. Pues creo que lo hicieron más pequeño. Se ve mejor así. De hecho antes estaba como hasta acá. Si bien recuerdo. Pero bueno esto serían todos los cambios en este parche. Y un nuevo modo de juego. De hecho aquí está. Batalla Royal. En los próximos videos voy a subirlo para ver qué tal está. Realmente creo que ahí sirve a ser malo. No es mi tipo de juego. Ya que son autos que yo no diseñé. Y voy a sentir muchas fallas. Pero bueno los veo hasta la próxima. Y esto es el parche nuevo. ¿Qué parche era? Vamos a recordarlo. El parche 0.9.50. Batalla Royal incluida. Nerfeos y bufeos a muchos armas. Y tal vez el regreso de la caucasa. Pero bueno. Hasta la próxima. Y suerte en el yermo. No se olviden comentar. Y decirme qué les gustó de esta actualización. Y si ya probaron el nuevo modo de juego. Y también no olviden compartir el video. Y darle un pulgar alto. Porque me ayudan a crecer el canal. Bye bye. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima. Gracias por ver el video.